¡Tres, dos, uno, ¡cuatro! 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 ¡Fuera! ¡Arre! ¡Fuera! 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 Buenas Pepe, buena. Hey, soy de tu equipo, ¿no?, ¿para dónde tiras? No, no somos del mismo equipo. 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 Bien, güey. Buen juego. Buenas cabrones. Échale. Ok, no, parece que todavía queda uno. Todavía queda. Ah. Todavía queda. Si es el Iván, ya lo sacamos, ¿eh? ¿No? ¿Pero ya salió? ¡Fuera! ¡Ya! ¡Juego! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Ipepe! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡KM Army! ¡Fuera! 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 ¡No ganes! ¡No queda el último Wey! ¡Fuera! ¡Fuera!